¡Ah! ¡Garmadon! ¡Garmadon! ¡Ah, hola! Tras el superéxito de la gran aventura Lego, Warner Brothers quiso buscar a una nueva superestrella universal emergente. Y obviamente acudieron directo a mí y el supremo... ¿Qué? ¿La reeditaron para que fuera sobre mi hijo, Joy? Sí, papá, y es Lloyd. ¿Bien? ¿De qué se trata la película? Bueno, es la historia de un muchacho normal de Ninjago. Hola, compañeros. Cuyo papá resulta ser un guerrero malvado. Eso que no estaba contando, su papá arruina todo. Y mi identidad secreta como el Ninja Verde. El líder de la fuerza secreta ninja. ¡Con todo! ¡Ninja de tierra! ¡Ninja de fuego! ¡Ninja de agua! ¡Ninja de rayo! ¡Ninja de hielo! ¡Ninja verde! ¡Salvemos Ninjago! Hacer una película con tus amigos es de lo mejor. Aunque Kai se llegó a poner un poco loco. Se puso a comer como la roca un kilo de cangrejo horneado cada dos horas. Libre de gluten. Hola, hermano. ¿No te había visto ahí? Es broma. Claro que te vi. Soy un ninja. Lo veo todo. Soy Kai. ¿Ya vieron? Mi meca está en llamas. ¡Oye! ¡Eso no se hace! Yo soy Nia, la ninja más fuerte del equipo. Un dato curioso sobre mí. Warner Brothers me quería originalmente para la Mujer Maravilla. Sí, claro. ¡Es cierto! Solo hubo problemas con las fechas, hermano. Hola. Soy Zane. Interpreto a un robot adolescente humano en la película. Acabo de descargar toda la música más nueva y cool que escuchan los jóvenes en mi disco duro. Me gusta esa canción de moda, Despacito. ¡Llévenme a bailar! Hola, soy Cole. Un favor, si hablan con los productores, les dicen que usen mis beats en el soundtrack. ¡A rockear! ¡Son tremendos! Y yo soy Jay. Soy el ninja más seguro del grupo. El único que no le teme a nada. ¿Qué hay? Pero ser ninja no es solo juegos y diversión. Practiquen Spinjitsu. ¡Qué fácil! ¡Mire esto! Por tres horas seguidas. ¿Tres horas? Tienes que estar listo para que Garmadon ataque en cualquier momento. ¡Oh, oh! ¡Es Garmadon! ¡Gracias, Lloyd! ¡Ay, por favor! ¡Joy le adora a su papá! Hola. ¿Qué quieres? Tú me llamaste a mí. Se me marcó sin querer. Ok, ¿saben qué? Lo sacaron totalmente de contexto y la familia es sumamente importante para mí. Pregúntenle a mi extraño hermano. Garmadon, percibo la presencia del mal. ¿Saben qué? Ya vi lo que intentan. Todo este asunto solo es para hacerme ver como el villano. Clásicos hippies. Posdata, me voy de aquí. Ay, posdata, están despedidos. Ah, sí, estar en una gran película es divertido, pero si me preguntan mi papel favorito es ser mamá de Lloyd. ¡Es la cosa más tierna! ¡Mamá! ¡La cosa más tierna! ¡Este abrazo es demasiado apretado! ¡Perdón! ¡Demasiado apretado! ¡Perdón! Y es lindo haber trabajado juntos como familia. Hasta el tío Wu ama las películas del ego y a él no le gusta nada. Soy súper fan. Lloyd, tengo algo muy importante que preguntarte. ¿Quieres jugar al balón con tu papá? ¿Solo volviste a Ninjago para jugar al balón conmigo? Pues claro que sí, hijo. Y también a conquistar la ciudad. El destino de Ninjago está en sus manos. ¿Están listos? ¡Claro que sí! Sí, tal vez. ¡Que venga la música! ¡Qué bien! ¡Aquí vamos! ¡Vean nuestra nueva película! ¡Eso, Nini! ¡Lego Ninjago la película! ¡Ninja-go! ¡Vamos!